¡Aja! ¡Aja la baraja! ¡Miren nada más a este vato! ¡Amigos! Comenzamos este video recogiendo a este vato por aquí va. ¡Qué pedo, mijo! ¿Viste cómo reaccionan Kalili? ¿Viste? Así de volada, ¿eh? Debes de estar entado, mijo, así, mira que pa' acá, que pa' allá, que pa' allá. Como ya vieron en el título, amigos, hoy nos vamos a estar adentrando en una aventura una expedición, amigos una expedición urbana así es, amigos, vamos a ir a un túnel vamos a recorrer túneles subterráneos ¡Eh! Pero no les da miedo, no les da miedo esos túneles, la neta, hay arañas puede haber bicharracos puede haber bicharracos puede haber arañas víboras, ¿te vas a asuntir con una víbora o no? ¡Está rey! ¡A hueón! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué opinas de las montañas de Mazeta? ¿Eh? Son de piel, no de cuero de pescado piel de sancudo son de... cuero de pescado ¡Vacuno! ¡Vacuno! Traigo aurífonos no me complico si hay conflictos miren nada más, amigos tenemos este vato por bueno porque es el de las luces y de todo el pedo y trae lámparas que... ¡ira la lámpara que trae! miren, amigos ¿ustedes creen que con esto sea? ¿Vamos a alumbrar todo un túnel con eso? Vamos a alumbrar todo un túnel y luego la trae la otra, trae la otra pero la trae sin... ¡Ya está ni prende! ¡A verla! ¡Vambe, loco! Pues vamos a seguirle entonces así mero con los flashes de los celulares y todo el pedo ¡Ni modo! Se hace lo que se puede con lo que se tiene así que ahorita les sigo documentando ¡Uh! Pues bueno, amigos estamos listos para la expedición esto va a ser un poco extremo ¿Qué onda, compadre? ¿Estás preparado para la expedición? Estamos listos Este es el guía, amigos este es el guía el que nos va a estar guiando por estos barrios peligrosos no sabía... ¿Contratamos? Es guía turístico Contratamos al guía un poco ilegal pero pues... Eh, bueno pero ¿hay bichos? Pues sí ¿Sí hay bicharracos? Oh, aquí los bichos somos nosotros O los únicos bichos somos nosotros El único bichos es el que me cargo yo pues también va ¿Se ve la vista desde aquí, amigos? ¿Sí se ve bien en la cámara? Mira, qué bonito se ve, amigos ahorita hay poquita contaminación no mucho hay poquita se alcanza a ver poquito, amigos pero se ve muy bonita la vista desde aquí, amigos la neta El pasadizo secreto, amigos El pasadizo secreto está abajo de ese puente ¿Cuál puente? Este puente ¿No trajimos machetes o algo? Eh, yo voy a pasar bien verga si no me... Pues... Eh, machetes no trajimos navajas ni nada ¿Alguien de ustedes sabe succionar para que nos saque el veneno? Eh... El maceta... El maceta... El maceta... El maceta chupa bien Él hace... Para sacar el veneno No, por si nos pica una serpiente Y no nos va a sacar el veneno Y la que ahí quede Nomás ponte bien el tiro donde pisas Eh, machito Vamos, vamos, amigos Expedición urbana A nosotros nos vale vehículo, amigos andamos por todos lados Shhh, shhh Que no nos va a... ¿Puedes que se pueda? ¿Puedes? ¿Puedes? What the fuck ¿Esta es tu casa? ¿Aquí vives? Sí. ¿Por dónde se entran, don? ¿Está miedo? Sí. Yo tengo tarjeta en la casa. Sí, sí está grabando, fíjate la luz. Sí, sí puede. Amigos, estamos aquí dentro del túnel, ahora sí vamos a recorrerlo. La neta, amigos, está bien tenebroso. Dice que son varios kilómetros de recorrido. Bueno, amigos, esto es una bajada. Esto es una bajajota. Esto es una bajajota. Alquí, amigos, esta bajada está bien empinada, amigos. Está bien empinada. Pasa por debajo de una iglesia. Ahorita estamos pasando por debajo de casas. Ahorita estamos pasando por debajo de casas. A ver, otra guía, otra guía. Aquí, otra guía. Aquí, otra guía. Vamos con otra. Ahorita estamos pasando por debajo de casas. ¿Qué pasa? a ver, yo creo que fue arriba pero fue arriba a ver, que no se que nos diga el guía donde fue arriba o abajo, abajo abajo, abajo allá de acá son donde agujaron yo creo que fue arriba yo creo que fue arriba es arriba es arriba ven, vamos no, es arriba es abajo amigos, se escucharon voces y unos radios, estamos los dos si fue arriba o fue allá abajo es abajo, no se, pero que nos pueden decir ¿dónde es? si, no se escuchan es gente es gente retirada retirada o que? se escucha la vieja no, que se escucha la vieja que se adelante que se adelante que se adelante cállate no, no cállate no se ve ven, ya bajó mucho pero pues que tiene, pues vamos a pasar para que ancha para que ancha shhh shhh que pedo amigo como un cambio que pedo amigo como un cambio chiquitos como un cambio el poder que��as en momento hola ya voy a echar ya por un segundo ahí está y le van para arriba pueden salir hasta la Cruz Roja o por la Iglesia déjenme acomodo la escalera siguen para acá me van por el túnel de este lado y hay una alcantarilla que pueden abrir pero el lado derecho dice que no, que hay, no se, ahí escuchamos ruidos ¿dónde están el lado derecho? ¿escucharon ruidos? pero si hay una compañía, una compañía mira don, grabale allá debajo, está alto amigos a la venta, ¿escucharon ruidos debajo? ah, de este lado, pero a lo mejor eran algunos ruidos ¿como se nota que el tono de Michael? ¿sí? ¿sí? grabando, nada, brincamos, brincamos, no nos vamos a pegar déjate, coches tú, nos vamos a caer si no, 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 no el pedo es de que si es cierto para regresarnos vamos a tener que acabar todo el túnel ¿todo el túnel vamos a tener que acabarlo? o sea, tenemos que acabar el túnel, ya no hay vuelta para atrás una vez bajando esto ya se acabó la puta bueno, hombre oye, te cargo, vente chaparrillo te cargo vamos amigos, ahí no me hace pata esto va a hacer pata no me hace pata ya sale no, 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 le llevo una pero si le la van para frente venga Mateo 1,2,3 espérate, espérate lo manijaste a ver Quiero dar el recorrido, man. Nada. Mira, este es el túnel que decía que hay que correr por la derecha y por la izquierda. ¿Cuál dijo que tomáramos? Dijo que nos éramos por la izquierda porque para la derecha hay un pedacito. Topamos. Que le diéramos por la izquierda, man. Al tiro, al tiro porque puede que haya varillas, eh. No se vayan a... Tienen que brincar hasta allá. Vámonos, 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 vámonos. Amigos, aquí no hay señal, no hay. Nada de señal. Mira, amigos, nada de señal. Eh, así decirle si nos perdemos aquí dentro de los túneles, no hay como salir. ¿A los bucarachos? Sí. No, no, no. No me dan asco. ¿Porque sí hay aquí o qué? Sí hay, pero cuando no cambie, vamos a pasar. Uy, mira, mira. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Está ahí lleno. Al tiro no se peguen a las paredes. Sí. Cuidado. Al piso. Al piso, al piso. Eh. Oh. Está volando. Está volando. Sí. Está volando. Está volando. Está volando. Está volando. Sí. A ver. Pues sí, pues la cantarilla. Mira, ya llevan todos los cucarachos. Oh, lo bestia, amigos. Mira, aquí no entran los que le tienen miedo. Sí, pero está grande, amigos. Ya estamos profundos. Sí, ya estamos profundos, amigos. Desde arriba de donde estábamos. Haz de cuenta que vamos bajando, amigos. Vamos bajando. ¿Cuántos pisos crees que está abajo del...? Fácil, unas dos casas, ¿no? Eh, más. Más. Sí, igual. Ya ahorita ya estamos bien abajo de donde estábamos, amigos. O sea, arriba de nosotros hay casas. Nosotros estábamos como por aquí en el cerro y ahorita ya estamos hasta acá, hasta abajo. O sea, vamos bajando. Y arriba hay casas. Pues, amigos, queremos checar a ver para sumarnos y darnos una idea más o menos en dónde estamos. A ver. Aquí está la salida. Eh. Es cierto, dile a un niño... Hola, Jorli. Ay, qué hijo. ¿Puedes jugar? Eh, déjame abajo ir. Ay, Dios, cómo se miente, cómo se ve. Ah, no, vente. Ah, no se alcanza ni. No, no, no. Ahí en alto. Ya va. Un puente. Está bien. Jorli, se oía algo bien raro. Dímelo. Ay, ya sé qué es, ya sé qué es. ¿Qué? Están soldando ahí donde yo estaba arriba. No, mijo. Están viniendo con una sierra. Ahí viene. Con una motosierra. Es gobo. Vienen con una motosierra, es gobo. Es gobo. Amigo. Eh, no se ve nada para allá, mijo. ¿Para en las luces? No puede. No, no se ve nada. ¿Para en las luces? No puede. No se ve nada. ¿Para en las luces? ¿Para en el final, güey? ¿Eh? ¿Para lo que se ve? ¿Qué se ve? No se ve nada, mamá. Se ve que ya no te amo. Desde aquí se ve, mamá. Vamos a pasar por abajo de una iglesia, amigos. A ver qué rollo, a ver qué nos espera más adelante. Dice este auto que ya había pasado muchas veces, ya sé con ese túnel de la punta de su mano. Si, Daniel es el guía. Soy el guía. Y ahorita a ver si alcanzamos a ir a una cueva, amigos. Ya no se ve nada. 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 ¿A poco tú te viniste con ella? ¿Qué? Imagínate, ni con un lamparo. ¿Qué? Ya sé, amigos. Lo único que me faltó fue una buena lampara, amigos. ¿Qué? No se ve nada. Pero pues bueno, ni pedo. Para la próxima vamos a venir más preparados. Hay otro túnel que conocemos. Amigos, revienten ese botón de likes, amigos. Si quieren más expediciones como estas, amigos. Mira, hay una bajada. Ey, ¿qué pedo con esto? Por favor. Shh, shh. Aquí. Mira. Vamos hacia abajo de la iglesia. No se guarda, ¿no? Aquí está la iglesia. Ah, es una iglesia. La iglesia está acá. ¿Y eso qué es? ¿Eso fue? Ahí viene una bajada. Vamos. Ahí es, esa es la salida. Ahí es. Pues con ganas pa' la mano porque te incha palito. Porque hay minas. Hay minas. Hay minas. Aquí, hermano. Sí, puede venir un malabundo. Aquí, escúchalo. Ah, dijo que venga un aguacerazo. Eso sí, amigos. Cuando se viene lo voy a hacer a su. Esa es la salida. Tú pasas, no se ve nada. Pero... Por abajo. Sí. Por ahí, hermano. No la vamos a hacer. ¿Y qué tan grande está ahí? Ven, ven, ven. ¿Qué lo hacemos? Ven, no manches. ¿Cómo se ve? ¿Qué tan lejos está? No alcanzamos. ¿Qué tan grande está? ¿Qué tan grande está eso? No. O sea, cuando... No volteen ustedes. Concéntrense. Está un poco... En... No voltear a hacer dudas porque va a haber cucarachas. Neta. Ustedes caminen, caminen, caminen. No más que puedan. Rápido. Bueno, amigos. Pero es mucho esto. Bueno. Tú por delante. Sí. Es el guía. Ya me voy atrás. Tengo que se vaya en medio porque puede desaparecer. Puede que se lo agarre una cucaracha mutante. No manches. Está bien pelada. Nosotros estamos bien al toque. No. Es un largo camino, hombre. Oh, lo bestia. Te dije. Está muy pelada. Venga, venga. Vamos, vamos. Oye, oye, déjame. Me la salió como ando. Hay que avanzar. No, hombre. No se puede. No se puede. Venga, venga, venga. Eh, no te pegas a las paredes, Chupiru. Hijo, eso no se puede, hijo. No se puede. No se puede. ¿Quién tiene este? Oh, me pegué la pelota. ¿Quién tiene este? ¿Cómo se abre cuando uno se siente encerrado? Eh, mijo. Claustrofobia, amigo. Estamos pasando por el túnel. Eh, vénganse, vénganse. Date para adelante, te digo. Tiene claustrofobia. Eh, qué guapo. ¿Qué tienes claustrofobia, mano? Sí, malo. Chécate para allá. No. Vamos, Jato. Ahí está la salida. Ahí de donde está el dom. Sí, don. Ahí está la salida. Ya ves. Vamos, vamos, vamos a avanzar. Sigamos avanzando. Sí, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. No se peguen en las paredes. Aguas, en las paredes. No se peguen porque hay cucaracha, mijo. ¿Cómo van? De lado. De lado. Pasira. De lado, ven. Pasira. No, yo como cangrejo, mira. No, por eso como cangrejo es de lado. Oh, mira. ¿Qué es eso? Un patamontes. Un grillo. Ven. Ven por también al fondo. No me vas para que se prenda el videazo. Ya, pero ya me lo llegamos. Y luego este gato mide 1.90, amigos. Ya se cerraba. Rájate, mijo, aquí ya menos me pego. Aguas, aquí ya estamos cerrados. Aguas, porque aquí sí está cerrando más. No mames. Sí. Estamos cerrando. No, güey. No, no, güey. ¿Qué? 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 Mi hijo de mi hermano va para ombigo. Qué pedo. Sí, está botón. ¿Qué? 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 ¿Qué son? ¿Alucinógenos? Sí. ¿Cómo se los está comiendo? A ver, no veo. Mira, estos se comen, estos. Son plantas medicinales. No te lo coman. ¿Cómo te lo, Dani? A ver, mano, ven, para que te comas uno aquí en la cámara. Ya, 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 venle fierro, mijo. ¿Qué? Ya, 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 ya. No se pueden imaginar cómo se está aquí encerrado, mijo. Ya me ven las piernas, miren la pachina. Ya, 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 ya. Cárense, 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 lo saco, venga. Cárense, ¿cómo está de chiquillo ahí? Ah, sí, hay que grabar como que se está de chiquillo. ¿Qué le puedo decir a mis espajas? Pero como está de chiquillo, pasó de feo y esto también. No, ¿cuál, güey? Amigo, estaba bien cansado de dónde está pasando por este túnel. A ver, ¿nosotros? ¿Subieron buses, va? Sí, arriba. ¿Dónde fue? De aquel lado, amigos. ¿Qué? Ay, cómete, cómete. Qué reira, güey. Tranquila, aquí no podemos pelear con alguien. Amigos, estamos tomando aquí un break porque la neta está bien cansado, amigos, pasamos por este túnel y la neta está bien estrecho. Eh, pues ya fué. Ah, me cansé de las piernas, amigos. Ahorita como que ya... ¿cuánto nos queda el recorrido? Un kilómetro. Un minuto. Sí, ya estamos ya cerca de la salida. ¿Voy? Sí. Ay. Pero saliendo hay muchos policías, así que hay que correr a subirse. Ah, pues sí. Hay muchos que... Policías. ¿Por qué? Porque cuidan mucho el parque. Sí. Y le vas poniendo cada una. Pues eso sí. Dos y dos. Dos. Hoy. ¡Voy! Acabamos. ¿Qué es eso, hijo, míjú? ¿Qué es eso, míjú? Ahí viene alguien a tirarleón. Ahí viene alguien a tirarleón. Ahí viene ahí. Imagínate que se vaya derrumbando, Rik. Vamos. Está, 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 está así otra vez. Que venga el agua. Eh, sí, imagínate que se venga un aguacerazo. Una lluvia. Ah, no, 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 está lloviendo. Un huracán. ¿Cómo que este túnel ya está más chico, amigos? El otro, pues, que habíamos parado. Era el que recién entramos. Pero como que ya está pelada, veo bichos, no me talio falta, me talio merda, ¿es para allá? Mira el tamaño, mira el tamaño, hijo de su madre, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Vamos a ver si, yo lo quiero, nos agarramos la borra, avance, 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 Si nos atrapan, ¿qué nos puede decir? Una muñeca. Se nos dijo, se nos dijo. Si nos atrapan, decimos que acabamos de meternos por aquí, puta. Un chaval de telaraña, un chaval de telaraña. Se las comió todo. Ahí tenemos polis, en frente. Ven la cámara, ven, ven. Misión cumplida. Ay, la bestia. Me cansé. Se logró. ¿Qué onda, Chupi? Estoy incansado. Unas aguitas. Vamos por unas aguas, un Oxxo o algo. Ah, por aquí no. Estos vasos andan de bajón ya. Andamos aquí de bajoncito, amigos. Topo chico, una topo chico. La neta, esta está preparada y está algo bien. Fíralo. 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 Después de la correteada del túnel, va. Ya, amigos, se ameritaba algo, la neta. Algo para refrescar. La fila que se hace, se va en un rato, hijo. Grabo la fila, grabo la fila. Todos los días está lleno. Sí. Pero la neta, pues, es que está bueno, amigos. La neta, o sea, sí está rico. Yo pidi un elote en vaso Fleming Hot. Mira, acá me ha hecho un pochito. Vamos a hacer fotos. Que a gusto, oye. Mira nomás. Una cita romántica aquí, men. Mírame. Pues, bueno, amigos. Hasta aquí les voy a dejar este video. La neta, pues, ya se nos está haciendo de noche. Este, se puso algo bien en la expedición. Este, después fuimos a ir a botanear, amigos. O sea, se puso algo bien. Eh, la neta, ¿cómo se llamaba? Eh, ahí. Bueno, no, no vamos a decir promociones. Es un túnel secreto, amigos. Ah, bueno. No, no, no. De botaneamos. Estaba algo bien, amigos. La neta, la botana. Estaba algo bien. Y ya nos llevó. Bueno, pero ahí fuimos a botanear y algo bien, amigos. Este, pues, ya hasta aquí les voy a dejar este video. Espero y de verdad que les haya gustado. Les haya hecho pasar un buen rato. Revienten ese botón de likes, amigos. Para traerle más contenido como este. A túneles. Para seguir. No más túneles. Seguir explorando más cosas, amigos. Sobre a mano la tierra. O sea, traerles más exploraciones con todos estos vatos. Que son los aventureros. Puro guerrero. Mira, puro guerrero. Puro guerrero. Y el chupirú que anda acá. O sea, el chupirú también se la aventó, amigos. Y, pues, nada. Revienten ese botón de likes para traerles más contenido como este. Y, pues, nada. Yo me voy a despedir, amigos. Yo soy Dani Universe. Y esto no es un adiós. Eso es hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, laisme tapedúr으면 cruzado. la seguridadambja la temperatura. Y hacer el fuego ya? Pues, claro, una razón y Dryas. sobre el agua y lo vuela la tierra tiene dana 35, La carne arroba tiene falta de un aura baj Esto era la senzima de la tierra, y es una contradilfección.